Hola, soy Cristal Daimo y estamos en otra parte cultural desde Santiago, Providencia, Almirate Simpson 7, en la Sociedad de Escritor de Chile, en el lanzamiento del libro Madame Josué de Adolfo Silva, una novela genial, escrita por él mismo, por ideas de él propia, y estamos haciendo este recorrido acá para ver qué opinan del libro Madame Josué, la gente que vino a este lanzamiento, y todo eso lo verán a través del canal Farándula Gay. Y agradeciendo a las personas más importantes, que son ustedes quienes han adquirido mis libros anteriores, para los nuevos rostros que están acompañándome hoy, para esos lectores que me demostraron su afecto a través de los mensajes, y que hoy estoy viendo reflejado en sus caras la alegría de estar compartiendo conmigo. La verdad es que me siento muy emocionado, y quiero agradecer también a quienes adquirieron mi novela anterior, que fue Descubriendo a Omar, que gracias a ellos, ese libro se puede adquirir en más de 25 países, porque está en la página de Amazon.com, y fue reeditado en un editorial de España. ¡Gracias! 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 Es un recuerdo de lo que fue por ti. Y aquí estamos con uno de mis actuales maridos, el Seba Palomino. ¿Cómo estás, cariño? Muy bien, ¿y tú? Bien, acá en el lanzamiento de la novela Madame Josué. ¿Qué te parece? Me parece muy bien que existan este tipo de instancias, sobre todo con escritores jóvenes. Así que, nada, pues feliz de estar aquí y aprovechando de conocer un poco más de la historia de él, porque nos conocemos hace poco. Así que, nada, pues leerla y a invitar a que la gente la lea. Obvio, cuéntame, ¿en qué proyecto estás tú ahora como cineasta chileno? Sinasta chileno estoy en proceso de creación de dos proyectos que también tratan lo mismo que Francesca, que están dentro del mismo contexto, ahora en un contexto más político, eso sí, albergando a personajes en época de dictadura. Y eso, eso, postulando y esperando que todo, obviamente, avance. Cruzando los dedos para que funcione todo. Exacto, prendiendo, encendiendo velitas, rezando a todos los santos. ¿Eres bueno para leer? Soy bueno para leer. ¿Cuántos libros te lee al mes? Es que depende, ahora me estoy leyendo tres al mismo tiempo. Ah, gracias. Es peor porque, claro, los voy retomando a poco, pero no sé cuántos leer al mes. Igual yo leo lento, así que, no sé, depende. Ya, gracias, cariño. ¿Y en qué proyecto estás? Estoy en un proyecto muy importante con mi marido, mi actual marido contigo, po. Porque tú me dejaste sola, no fuiste a que me dio amor, el amor que me diste ya no es nada. Y para dar respuesta a ti, toda la gente que vino a ver, ahora me diste a que me diste a mí, porque mi corazón te pasa en el tiempo. Y mira con quien me encuentro acá, en este cóctel maravilloso, el Adolfo Silva, el escritor de la novela Madame Josué. ¿Cómo estás, cariño? Muy emocionado y agradecido de todos los invitados que están acá presentes. Tu participación también estuviste excelente, impecable. Como la madame, me encanta, es que me encanta ser prostituta, pero no le diga a nadie. Pero ella no es prostituta, pues. Bueno, pero una forma de... Madame Miller, ella caracterizó a uno de los personajes de la historia. Cuenta un poco de tu novela, no lo cuentes todo, pero una pincelada, ¿de qué se trata? Sí, un pequeño extracto, bueno, es la historia de un gay, como cualquiera de nosotros, que relata su historia desde la niñez, pasando por la adolescencia, y cuenta cómo llega a ser transformista. En el fondo, la historia se basa en Madame Miller, que es el personaje de Noche de Joche, del protagonista, el personaje principal. Ya mayor, obvio. Claro, a sus 35 años cuenta su historia hacia atrás. Cuéntame, ¿ha sido difícil ser escritor acá en Chile? Mira, la verdad es que por el lado económico, sí ha sido difícil, porque uno mismo tiene que invertir en todo esto. Es el camino más rápido para poder ser conocido, es publicar muchas veces, o muy seguido, de mostrarse al público. Y para eso hay que tener dinero. Madame Josué, ¿dónde lo podemos adquirir? ¿Cómo lo podemos hacer? Y eso. Los ejemplares de Madame Josué van a estar disponibles a partir de la próxima semana en librerías antárticas. Eso es como el principio. Luego se va a ir distribuyendo en otra librería. ¿Cuántos ejemplares hay? Hay poquito, hay 100. ¿Tienes ejemplares? Sí, partimos con 100 para ver cómo reacciona el público. Y de ahí vemos si hay una segunda edición. Y esto fue el lanzamiento acá en la Sociedad de Escritores de Chile, el lanzamiento de la novela Madame Josué, escrita por Adolfo Silva. Esto fue todo por hoy. Quiero agradecer a los que me auspician hoy joyas de Isla Mística. Síganlo en Instagram. Los aceites corporales de Loop Oil en la página de Facebook. Y mi adorada Carmina Catrina con este accesorio de corona vampírica fenomenal. Eso fue todo por hoy. Esto fue uno más de los recorridos que hemos hecho por Santiago, lo cultural de Canal Farándula Gay. Un beso, me despido. Soy Crystal Diamond y nos veremos en el Cementerio Corazón. ¡Chao!